La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar una vez más en este su programa La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerde siempre orar por este canal y mantener sintonizándote, sintonizando este canal y conociendo toda la programación que este canal trae para ti. Es una programación que evangeliza, que sana, causa salud, causa alegría, divierte, acompaña. Esta es la mejor programación de la televisión dominicana. Es la más integral. Hay otras que ofrecen un buen shock de entretenimiento. Otros canales de mucha información. Otros de diversión y hasta de crecimiento. Pero solo en este está todo consolidado. Y él que se ocupa de cultivar, de hacer crecer lo más importante en la vida de un ser humano, que es la espiritualidad, la espiritualidad que tiene rostro, la espiritualidad que tiene nombre, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vivir en Cristo Jesús nos garantiza una vida buena aquí, en el presente, en tu vida física, y allá en el cielo, sobre todo, que va a ser la vida eterna. Miren, voy a aprovechar este momentico que hablé de la espiritualidad de rostro y de nombre, porque hay unas corrientes y hay un modernismo de decir, no, estoy ocupándome de mi espiritualidad, estoy trabajando mucho mi parte espiritual. Y tú le preguntas, ¿y cómo? ¿Y cómo tú lo estás haciendo, hermano? ¿Cómo lo estás haciendo, hermano? Bueno, yo estoy haciendo yoga. Yo estoy yendo a un templo, a una mezquita. Yo estoy, miren, y están con un curso de internet y con un grupo de internet meditando, qué sé yo quién, y que meditación trascendental, qué sé yo quién, y que yoga, qué sé yo todo lo otro. Miren, son prácticas milenarias, pero ninguna tiene la particularidad, el sello que Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, nadie llega a la plenitud completa si no es a través de mí, a través de lo que Él es y de lo que Él invita. No se confundan. La espiritualidad tuya y la mía tiene nombre, tiene rostro. Cristo, Jesús, somos cristianos. Universales, apostólicos, que nuestra cabeza y nuestra representación y el símbolo de la comunión está en Roma, el Papa. Católicos, apostólicos y romanos. Sí, pero recuerda esto. ¿Y ustedes qué espiritualidad es cuando le pregunten? Yo, de la que tengan nombre y rostro. ¿Cómo así? Cristiano, cristiano católico, rostro y nombre. No es espiritualidad ahí cualquiera, no, no, no. Rostro y nombre. Cristo Jesús. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de programa Plenitud Humana, creciendo a la estatura de Jesucristo. Tomado del libro del hermano Salvador Gómez, Plenitud Humana, creciendo a la estatura de Cristo. El hermano Salvador tomó del Evangelio de San Juan 70 cualidades humanas que Él nos invita a conocer. Que si nosotros la vivimos como Él indica, invita, pues nos podemos parecer a Cristo. Señores, que este año no le pase. Si que alguien se lo diga, ay, tú eres cristiano de nuevo. Cuando te digan, tú eres cristiano. Cuando te pregunten, ¿usted es cristiano, mi hermano? Es porque estás pareciéndote a Cristo. Díennos adentro de tu corazón, hurra, aleluya, alabado Cristo. Cristo siga comulgando, siga comiendo el cuerpo de Cristo, bebiendo su sangre. Para que se siga transformando en el hacer y en el ser, su cuerpo en Cristo Jesús. Ese es el mejor piropo que te pueden dar. ¿Usted es cristiano? Mire, ese es el mejor saludo que a mí me dan cuando a veces me lo preguntan. ¿Usted es cristiano? Yo nada más digo, alabado sea el Señor. Sí, hermano, por gloria y gracia, por amor, perdón y misericordia soy cristiano. Que el Señor permita que ese saludo usted lo escuche a diario. Por quien usted está haciendo, por lo que usted está haciendo y por cómo usted está viviendo. Que la gente le den la gracia y el regalo de preguntarle. ¿Usted es cristiano? ¡Guau! ¡Qué saludo! Bueno, hoy nos toca conocer la cualidad número 58, pero las voy a reunir. Las vamos a ver como si fueran una continua de la otra, la 58 y la 59, porque son muy parecidas. Inclusive muy parecida a la anterior que tratábamos en programas anteriores, la número 57. Vamos a leer San Juan, capítulo 13, versos del 12 al 15. Después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavado los pies unos a los otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Jesús, modelo de servicio, modelo de reducirse a lo más pequeño, a el oficio reservado para lo más pequeño jerárquicamente. Y Él se redujo a eso. El que quiera ser el primero, que sea el último, rompiendo las costumbres, como un maestro le iba a lavar los pies a un discípulo, rompía. De eso se trata nosotros, los cristianos. Que en su nombre, modelar lo que Cristo nos deja. En su nombre y en aras de levantar a los hermanos, desdoblarnos de lo que somos. Desdoblarnos de lo que creemos que somos. Vamos a seguir con la cualidad número 59. Y continúa el hermano Salvador en San Juan 13, 21. Jesús se turbó en su interior y declaró. En verdad, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, fue una noche de muchas emociones. Fue una noche, yo he recreado en mi mente y con lo que está en la Escritura, cómo pudo haber sido esa última cena del Señor. Donde Jesús, sabiendo lo que seguía, y habiéndoles servido a sus amigos, y habiendo instituido el rito por el cual nosotros hoy, Él se nos hace presente a través del pan y vino. ¿Cuántas cosas, cuántas cosas pasaron esa noche? Queda instituido el sacerdocio, queda instituida la Eucaristía, queda instituido el servicio como el acto más grande de amor, queda revelado el traidor. Uf, cuántas cosas pasaron esa noche. Cuántas cosas. Pero, esta última cualidad, la 59, de que Jesús se perturba interiormente, e identifica y dice que hay un traidor entre ellos. Más adelante, más adelante. Si seguimos más adelante en San Juan, capítulo 13, pero ahora 23, 26, dice, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién él está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariot. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Mira, yo me imagino la angustia que sintieron esos apóstoles. Decir, pero, ¿quién se atreverá? Pero cuidado si el maestro está pensando que soy yo. Pero cuidado si Jesús está, mira, fueron minutos de angustia. Y siempre la salida de Pedro, la astucia de Pedro, le dice a Juan, Juan, pregúntale, qué bonito ese gesto de Pedro de siempre ir a la fuente, de siempre ir donde podemos tener respuestas veraces, respuestas concretas. Simón no se queda con el de al lado haciendo suposiciones. Oigan bien, el padre de la iglesia, sobre el cual Jesús fundó su iglesia, nos da el ejemplo de que no nos podemos quedar asumiendo, indagando. No, no, Juan, pregúntale. Le dice, como Juan es el que está cerca en la mesa a él, para él no gritar desde el lugar donde estaba en la mesa, decirse, Juan, pregúntale. Y Juan, oye como dice la Escritura, acercándose a su pecho, Juan era el más joven de los apóstoles. Eso me da a mí una idea de que era un muchachón y que Jesús era un hombre corpulento. Entonces, si están sentados en una silla, al mismo nivel, el cuerpo de Jesús sobrepasa el cuerpo de Juan. Y es muy fácil, si Juan se acerca a Jesús, recostarse en su regazo y preguntarle ahí calladito, Jesús, ¿quién es? ¿Quién te va a traicionar? Y Jesús, dando otro ejemplo de responsabilidad, indica quién iba a entregarlo. Mira, ahí también se dicen tantas cosas en esta acción. Que Jesús, sabiendo que Judas lo traiciona, que Judas, al igual que los otros, estuvo con él tres años, viendo sanar enfermos, viendo multiplicar panes, viendo resucitar muertos, Judas lo traiciona. Pero un poco más adelante, Pedro lo niega. Y aún así, Jesús resucita. Y aún así, Jesús lo perdona a Pedro. Y aún así, Jesús nos sigue y lo siguió llamando mis hermanos. Dios, lo sigue llamando mis hermanos más aún. En la cruz, a uno de ellos le encarga a su madre. Le dice, hijo, he ahí a tu madre. Y dice en la Escritura que desde entonces la tuvo siempre con él. No importa, hermano, las veces y la forma en que le falles a Jesús. Por favor, no hagas como Judas. Dicen los estudiosos de la Biblia, y tal vez lo han revelado algunos santos, el Espíritu se lo ha revelado, que el error de Judas fue apartarse y no buscar el perdón y la reconciliación. Y el maligno se apoderó de él, y Judas terminó él quitándose la vida. Pedro, sin embargo, confundido con lo que pasa en el huerto, en el apresamiento de Cristo, se va corriendo después de un boche que le dio Cristo, cuando Pedro sacó la espada y corta la oreja del guardia. En esa confusión de que qué está pasando, Pedro se va, pero se queda cerca. Y cuando, por las características que Pedro vivía, lo reconoce en cristiano, como te pasa a ti, como me pasa a mí, lo reconoce en cristiano, y dicen, pero tú hablas como él, pero tú te mueves como él, tú eres uno de ellos. Él lo niega tres veces. Y dicen que parece que estuvieron cerca porque sus miradas se cruzaron, y Pedro sintió... Bueno, ustedes conocen esta historia, pero Pedro se quedó en comunidad. Pedro lloró con amargura. Lloró. Mira, yo no sé tú, pero yo le he fallado a Cristo. Yo he fallado a su fidelidad. Y es como si te atravesara una espada. Y duele mucho, 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 mucho. Mira, en la madurez de la fe, nosotros no pecamos atricción y constricción. Uno, por miedo. El pecado trae la muerte. Si pecas, algo va a morir. Algo te va a doler. Va a haber una consecuencia. Hay gente que no peca por miedo. No, no, no. Me puede pasar esto. No, no. Puede pasar aquello. No, no. Puedo perder a alguien. No, no, no. Me voy a calentar por miedo. Hay otros que son por amor. Por amor. ¿Cómo le fallo a Cristo? ¿Cómo le fallo a un amor fiel? Fidelidad. Un amor. Ya nada vale la pena para fallarle. ¿Entiendes? Y Pedro, Pedro lo entendió en ese momento. Y este hombre sufrió esa falla. Pero se mantuvo en comunidad. Y en esa comunidad que se mantuvo, en un momento el Señor se le aparece y ya ustedes saben la historia de los peces y de las tres rectificaciones de amor que también Pedro hace. Así que, hermanos, siendo como Jesús nos invita a hacer y manteniéndonos en la comunidad, Cristo siempre nos perdonará como perdonó esas negaciones de Pedro. Y Cristo nos da el ejemplo también, porque esa noche pasaron tantas cosas, de que aunque te hayan fallado como le falló juda a Jesús, hay que creer en las personas, hay que creer en el prójimo, hay que dar una segunda, una tercera oportunidad. Mira, te falló tu esposo, no todos los hombres son iguales. Ábrete a una nueva relación, ábrete a una nueva posibilidad. Di de nuevo, sí, acepto, sí me quiero casar. Porque ahí está un hombre que probablemente te va a hacer inmensamente feliz. Jesús lo traiciona a un discípulo y el cabecilla lo niega y aún así los llamó mis hermanos y le entregó a uno de ellos a su madre y se apareció y sobre ellos dejó su iglesia y sobre ellos mandó el Espíritu Santo. Y nosotros, que nos llamamos cristianos, a la primera no nos asociamos más, a la primera no nos casamos más, a la primera no le damos chance de nuevo a los hijos, a la primera despedimos un colaborador, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos llamamos cristianos. Y el modelo, dos traiciones y aún así dio más. Dos traiciones y a uno de los que andaba con él le dio a su mamá. Dos traiciones y a los que quedaron se les apareció en gloria. Dos traiciones y a los que se quedaron y los que dijeron que sí les mandó el Espíritu Santo. Y tú, hermano, y tú, hermana, ¿serás como Cristo, como Pedro, como Juan o como Judas? ¿Judas? Hay muchas especulaciones que también tuvo una misión, pero la parte que le tocaba a él hacer como ser humano libre no la hizo, que era volver a la manada, volver a Cristo. Se quedó él en su confusión y el maligno se apoderó de él. Fíjate que en el pecado original Adán y Eva pecan y se avergüenzan y al igual que Pedro que niega a Jesús, así como el principio, Adán y Eva niegan al Padre desobedeciéndolo, sienten vergüenza y se alejan. Pedro se queda en la manada, pero Adán y Eva a pesar del pecado se quedaron juntos. Dice el Génesis que ellos se ocultaron y buscaron hojas vegetales para cubrirse de la desnudez, de la vergüenza. La desnudez era símbolo de vergüenza que sentían. La vergüenza de haberle fallado al Señor, esa era la desnudez real porque eran ellos dos nada más que vergüenzan y van a tener uno del otro. Un decir, ¿verdad? Y el Señor paseándose por el jardín, sabiendo lo que había pasado porque es Dios, los llama, Adán, Adán, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿No serás que habías? Y Él dice, sí, Señor, estoy oculto. Y el Señor los invita a salir. Y la Escritura dice que el Señor los ciñó, los vistió con una vestidura que no se degradaba, que no se dañaba como se dañaban las hojas. La primera asistencia que Dios le dio a Adán y Eva fue vestirlos, cubrirle la vergüenza, cubrirle la desnudez, lo que hizo el Señor con Pedro. Pedro, devastado por haber decepcionado al Señor, el Señor en la triple negación le hace hacer una triple confirmación de amor. Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Así que, hermano, si hoy estás en medio de una crisis de fe porque por alguna razón le fallaste al Señor, le fallaste a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus colaboradores, a la sociedad, ánimo, ánimo. y como Pedro, quédate en la manada, quédate en la iglesia, te señalarán, te juzgarán, tendrán miradas sobre ti que te avergonzarán, pero no te vayas, no te quedes solos como Judas, haz como Juan, vete con la madre, imagínate el más pequeño, el más joven, ¿qué hacen los pequeños? Van al regazo de la madre, vete a la madre, en mi, en mi evento de formación, lo que me trajo a Cristo fue una hermana que en el Espíritu Santo me dijo, Josué, el Espíritu me dice que vuelvas a la madre, y volví a ella y ella me trajo a Jesús, así que no importa lo que estés pasando en la vida, no importa lo que estés pasando en tu historia personal o en tu historia de fe, quédate en la manada, quédate en la iglesia, quédate en la comunidad, hermanos, acojamos al que se ha equivocado, apoyemos al que ha errado, no los separemos, no cometamos la inmadurez de dejarlo fuera, que manejen ellos solo su vida y que después vuelven, no vuelven, el maligno no los deja volver, acojámoslo, Andrés, Santiago, supieron lo que Pedro había hecho, pero lo acogieron, eran sus compañeros pescadores, cuando Jesús le pregunta, Pedro, me amas, sí señor, te amo, apacienta mis ovejas, ¿saben lo que yo he reflexionado? Que en el corazón de Pedro probablemente él decía, yo voy a dejar esto y voy a volver a pescar, y Jesús le decía, no es eso, es apacentar, tu trabajo es apacentar mis ovejas, y yo me imagino que Pedro decía, es que yo te fañé señor, yo voy a volver a pescar, yo no soy capaz, y Jesús le decía, ¿me amas? Sí, te amo, entonces apacienta mis ovejas, haz lo que yo te dije que debes hacer, en esa falta de fe que tú puedes estar teniendo, en esta tribulación, en esta confusión que tú puedes estar teniendo, pregúntale al Señor, y el Señor y el Espíritu Santo te recordarán para qué tú estás en la obra, por qué Cristo pagó el precio con su sangre, y te darás cuenta que siempre te invitará a mantenerte en el rebaño apaciguando las ovejas, ese es el mensaje, mantengámonos juntos, mantengámonos juntos, apaciguando las ovejas, Juan, he ahí a mi madre, y desde entonces Juan la tuvo en su casa siempre, tenga la madre siempre contigo en tu casa y en todo el lugar, oremos para que en esta tribulación que tú puedes estar teniendo, en esta negación que puedes estar habiendo en tu historia de fe y de conversión y de salvación, el Señor con la fuerza del Espíritu Santo te diga como a Pedro, apacienta mis ovejas, Señor, en tu nombre y con la fuerza del Espíritu Santo y con la compañía de María que siempre nos acompaña porque tú se lo solicitaste, madre, aquí a tus hijos, ven a nosotros, consuélanos, Señor, confórtanos, Señor, danos la fe, la confianza de que a pesar de que te hemos fallado, le hemos fallado a nuestros hermanos, tú nos amas, tú nos perdonas y tú nos esperas, todo lo ponemos, Señor, en tus manos de Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo que con su sangre pagó y lavó nuestras culpas, orando en compañía de la Madre que siempre está a nuestro lado y esperando siempre que el Espíritu Santo nos asista y nos acompañe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga y la Virgen nos acompañe hoy y siempre. Hasta un próximo programa. ¡Gracias!